Plaza Norte, un día en el mall y la feria ecológica biosaludable, te premian por tu preferencia. Te puedes llevar esta canasta valorizada de más de 600 soles. Tienes granola, tienes brownies, pan, colágeno, algarrobina, es decir, tienes productos buenísimos para el hogar, para ti y toda la familia. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, ingresa a las redes sociales de Plaza Norte, sigue todos los pasos que te indican y listo, ya estás participando. El ganador se conocerá el 4 de octubre, suerte para todos.